Bienvenido, bienvenida. Nos alegramos de que veas el nuevo tutorial de Burda Style. En esta ocasión mostramos el modelo 102 de la edición Burda Style número 1-2023. Mostramos paso a paso cómo coser la chaqueta de corte recto con cremallera y manga larga, muy desenfadada, con hombros caídos y cuello alto que mantiene el cuello bien abrigado. Las manos pueden calentarse en los bolsillos de las costuras. Para un look de calle distendido y femenino, hemos confeccionado la chaqueta con bucle de lana en rosa pastel, con crepe de viscosa como forro y piedras extras para cubrir la cremallera. Todo ello proporcionado por Mundial Tissue. Además de la tela y los accesorios de costura habituales, necesitarás entretela y una cremallera separable que quizás haya que acortar. Una vez cortadas las piezas 21 a 29 según el plano de corte y trazado las marcas horizontales en las piezas 22, 24 y 26 según las instrucciones, hay que empezar a coser las piezas juntas. Yo trabajo con una máquina de coser Excel en 680 más de Elna. Empiezo con las costuras de los hombros y las costuras laterales. Sujeto con alfileres los bordes de los hombros de las piezas del delantero y la espalda derecho contra derecho. Empezando por la costura número 1, cerrando las costuras de los hombros y enviviendo la costura un poco de la marca. Ahora hay que planchar los márgenes para separarlos. A continuación, prendo con alfileres las costuras laterales de las piezas del delantero y la espalda por el derecho y cierro las costuras a partir del número 2, dejando los bordes de los bolsillos abiertos entre las marcas. Abro los márgenes con la plancha. Prendo con alfileres los fondos de tela por el derecho en el margen de costura posterior, con las marcas horizontales del fondo en las marcas horizontales de los márgenes. Pespuntear los fondos. Ahora fijar con alfileres los fondos de forro por el derecho en los márgenes de costura delanteros, juntando también las marcas horizontales. Unir los fondos con alfileres y pespuntear. Luego plancharlos hacia adelante. Segundo paso, cuello exterior y cremallera. Con los lados derechos juntos, sujetar con alfileres el cuello de tira exterior al escote, de modo que las marcas horizontales coincidan en las costuras hombros. Coser el cuello partiendo del número 5. Corto los márgenes en las curvas y plancho los márgenes abiertos. Separo la cremallera y prendo con alfileres las mitades con la cara superior boca abajo, en los cantos delanteros, de modo que el canto superior quede un centímetro por debajo de la línea de costura del cuello y en torno a los extremos superiores de la cinta al revés. Coso la mitad de la cremallera a mano, después coso la otra mitad en su sitio. Tercer paso, cuello interior y vista. Unir con alfileres las costuras de los hombros de las piezas de vista y cerrar partiendo el número 6. Planchar los márgenes para separarlos. Sujetar con alfileres el cuello interior derecho contra derecho al borde del cuello de la vista. Las marcas horizontales del cuello coinciden en las marcas horizontales de las costuras hombros. Unir los cantos empezando por la costura número 5. Luego cortar los márgenes en las curvas y separarlos con la plancha. Colocar la vista con la pieza del cuello en la chaqueta con los derechos juntos. Fijar con alfileres los cantos exteriores y los cantos delanteros. Coser los cantos juntos interponiendo la cremallera. Ahora pespuntear con el pie para cremalleras hasta el borde interior de la vista. Cortar los márgenes de costura en las esquinas y planchar los márgenes hacia la vista. Luego pespuntear lo más estrechamente posible junto a la costura de aplicación en los márgenes. Cuarto paso, dobladillo y mangas. Planchar el margen de dobladillo de la chaqueta hacia adentro y coserlo a mano sin apretar. Doblar las mangas por la mitad a lo largo y prender con alfileres las costuras. Luego pespuntearlas desde la costura número 3 y planchar los márgenes abiertos. Colocar las mangas por el derecho en las cizas. La costura de la manga y las costuras laterales se juntan. Las marcas horizontales 4 del delantero y la manga coinciden. Así como la copa de la manga coincide en la costura del hombro. Prender los cantos con alfileres. Coserlos y planchar los márgenes hacia el interior de la manga. Planchar el margen del dobladillo de las mangas hacia adentro y coser a mano sin apretar. Último paso, el forro. Hacer el pliegue de holgura en el centro de la espalda según el patrón. Pespuntear y planchar las costuras de los hombros, las costuras laterales y las costuras mangas. Doblar el margen del dobladillo del forro 1 centímetro al revés y planchar el dobladillo. Trabajar el margen del dobladillo de las mangas desde el forro de la misma manera. Colocar el forro por el derecho sobre la chaqueta. Pespuntear el forro al borde interior de la vista, empezando y terminando unos 10 centímetros por encima de la línea del dobladillo. Planchar los márgenes hacia el forro y dar la vuelta a la chaqueta. Poner el forro dentro de la chaqueta por el revés. Coser a mano la vista de las costuras de los hombros y coser a mano el forro a los márgenes de dobladillo de la chaqueta y las mangas. Coser a mano los bordes abiertos restantes del forro a la vista. Por último, planchar la largura sobrante del forro de la chaqueta y las mangas hacia abajo a modo de pliegue. Y la chaqueta ya está terminada. Moderna, práctica, cálida y suave. Esta chaqueta es perfecta para el invierno. Por cierto, también es adecuada para todo el año si la coses de un material más ligero. Deja volar tu imaginación y crea una chaqueta que se adapte a tu estilo. Para estar al tanto de nuestras novedades, síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube para no perderte ningún vídeo. Pronto mostraremos otro nuevo videotutorial Burda Style. Burda Style te da las gracias y te recomienda su socio Elma. Gracias por seguirnos y hasta pronto con los nuevos tutoriales de Burda Style. Gracias por ver el video.